La abuela del rock Nada de rock por hoy Nada de rock Nada de... Lo siento, nada de rock pequeñines Tenemos una visita muy especial Y no podemos rockear por... ¡Abuelita! Dolores, mi querida Bienvenida Ven, abuelita, debes estar cansada por el viaje La guardería arcoiris está a tu servicio Oh, descuida Así está mejor Oh, ellos deben ser los famosos pequeños rockeros ¡Acérquense, pequeñines, y saluden a mi abuelita! Genial, mientras terminan de conocerse, iré a prepararles una rica merienda ¿Eh? Muy bien, si son rockeros, ¿dónde están sus instrumentos? Ya, ya, de a uno, pequeñines Oh, entiendo ¿Saben? Tal vez pueda ayudarlos No soy una abuelita cualquiera No soy una abuelita cualquiera No soy la abuela del rock Y tengo una idea Ya casi está la merienda Apresúrense ¿Quieren que también haga unas galletas? Oh, estaríamos encantados, querida Oh, jejeje Y ahora, muéstrenme su rock Escuche, pequeñines, hoy nadie se va a dormir Cantaremos todos juntos Este rock que dice así Nada me puede parar Yo soy la abuela del rock No es tarde para bailar No existe edad para rockar Moviendo el cuerpo todavía puedo más Porque suena la guitarra Tengo ganas de cantar Vamos, pequeñines Vamos, pequeñines Si está nadie dormida Suban el volumen Vamos todos a cantar Nada me puede parar Yo soy la abuela del rock Yo soy la abuela del rock No existe edad para rockar No, no, no Sí que resultaron unos rockeros excelentes Sufí, suficiente ¿Listos para otra vuelta? ¡A rockar! Yo soy la abuela del rock No existe edad para rockar El punk rock es un estilo de rock fuerte Ritmo rápido y directo Que irrumpió en la escena musical en la década de 1970 El punk no conoce de edad Así que quizás tu abuela puede ser una gran rockera